Rally de los Faraones 2011 Acompañando al Venezuela Motor Rally Team Ahora la tercera etapa Creo que nos vamos Se preparaba Gustavo Querales junto al capitalino Rafael Erazo Y el arense Nicolás Alcardona para comenzar esta tercera etapa Una etapa que iba desde Timilla a Sabda de Baraca 310 kilómetros a recorrer Nicolás ya dispuesto a ir un poco más chola Ya perdiéndole el respeto Aunque hay que tenerse al desierto Buscando clasificarse mejor entre los pilotos mundialistas Un paisaje espectacular Porque veías como un valle Y le tiras por unas bajas como de 500 metros para abajo Echa gasolina Tomarnos algo y talán Lo más duro, mucha piedra Mucha piedra Ahora va un poco de arena Ahora está un poco más corto Pero no se puede El equipo venezolano había tenido la ocasión de prepararse Antes de este inicio del Rally de los Faraones En el conocido Valle de la Muerte En los Estados Unidos En lo que era su primera participación En una valli al campeonato mundial de cross country Con la intención de estar en el calendario 2012 Iniciando Gustavo Querales la tercera etapa Ya iba adelante Rafael Erazo y Nicolás Cardona El Venezuela Motor Rally Team Preparándose para el reto El Dakar 2013 En este año 2012 Van a estar en el campeonato mundial de rally Las seis fechas En marzo Abu Dhabi Abril el Rally de Qatar En mayo estarán en Túnez y Portugal En junio en Italia Rally de Cerdeña Finalmente en octubre Nuevamente Egipto Rally de los Faraones Para luego ir al 2013 El Dakar Argentina, Chile, Perú y Bolivia Desde el amanecer Se preparaban las 70 motocicletas Que se mantenían todavía en carrera Para dar inicio a la cuarta etapa Tres de ellas pertenecientes al Venezuela Motor Rally Team Gustavo Querales Rafael Erazo Y Nicolás Cardona Una etapa que iba a tener un punto de alargada Y llegada en Sala de Baracá Una planicia desértica arenosa Un recorrido total de 362.51 kilómetros Escasamente un solo punto de control Ubicado a 170 kilómetros del inicio de la etapa Un trayecto compuesto en su mayoría Por una zona desértica basadas en dunas Donde sería un nuevo desafío Para el equipo venezolano Que se mantenía en competencia Nicolás Cardona y Rafael Erazo Manejando en formación Aquí el equipo venezolano Aprovechando de navegar juntos El desierto de Egipto En el caso de un posible atasco en la arena Nicolás Cardona venía 19 En la general de 17 Rafael Erazo Gustavo Querales Posición 44 entre 70 motos El primer lugar lo mantenía El campeón del mundo Marcoma Con 12 horas 34 minutos Acumuladas en las pruebas especiales Marcoma El piloto español Ganador en cuatro oportunidades Del rally de los faraones Quería su quinta corona Un piloto en el año 2011 No iba a tener la opción De conseguir el título mundial Ya que no participó En la varia de Túnez La mejor opción para llevarse el título En las cuatro fechas Iba a ser para el portugués Helder Rodríguez Que venía a este momento Ubicado en la segunda posición Como dijimos ya Este año 2012 Van a ser seis válidas En lugar de cuatro Las del campeonato mundial De rally Y los venezolanos Van a estar allí haciendo historia Ya estuvieron por primera vez En el rally de los faraones En esta edición 2011 Cada noche recibiendo El libro de ruta Y marcando con un color específico Los cruces a la derecha A la izquierda Puntos de peligro Los últimos dos Eran los días decisivos Nicolás Cardona Quería lograr mayor velocidad Para ubicarse Entre los mundialistas Es largo 500 ¿Cuánto? 541 kilómetros De mi casa Carupa Desde nuestro inicio Nos dedicamos a producir lubricantes De la más alta tecnología A través de los años Hemos sido líderes en innovación Y desarrollado un producto Para cada necesidad La gente que sabe Usa Valvoline Los primeros en el mundo Calidad desde 1866 ¡Muchas perdidas! ¡Muchas perdidas! ¡Muchas perdidas! Gracias.